Tiene la palabra la diputada Soledad Carrizo de Córdoba. Seguimos los cordobeses. Bueno, buenas noches, colegas. Para ser claro hoy en esta sesión larga, es importante recordar hoy el discurso del presidente Alberto Fernández el primero de marzo del 2020, a pocos días de haber iniciado su mandato. Él nos decía, en la Argentina de hoy la palabra se ha devaluado peligrosamente. Parte de nuestra política se ha valido de ella para ocultar la verdad o tergiversarla. Y continuaba manifestando, la primera etapa, el preámbulo de nuestro nuevo contrato de ciudadanía social, consistió y aún consiste en detener la caída de argentinos en la pobreza, tranquilizar la economía, recuperar el trabajo y recomponer los ingresos de quienes menos tienen. Palabras textuales de Alberto Fernández en este pleno en la Asamblea Legislativa. Han pasado 967 días de la asunción y 19 cambios de ministros. Desde aquel encendido discurso donde era un claro discurso acusatorio de todos los males de las crisis sociales, políticas, económicas a la anterior gestión. Y lamentablemente hoy estamos en el 2022 y nada de esto ha cambiado. También recordamos en su primer discurso del mandatario, donde le pedí al pueblo que le digan si durante su gestión no hacía lo correcto, que salgan a la calle a decirme si hago mal, nos decía. Señor Presidente, el 80% de los argentinos le está diciendo que no va su gestión por la vía correcta. La oposición se lo dice, los independientes se lo dicen, hasta sus propios socios de la coalición se lo están manifestando. Más allá de lo que no coincidimos con el presidente, hay algo en lo que sí creo que es importante coincidir, que la palabra se ha devaluado peligrosamente y él no ha hecho ningún esfuerzo por volver a recobrar el valor de la palabra. Al contrario, con cada hecho, con cada gestión, donde toma una decisión y vuelve a tomar otra en contrario, ha cambiado el rumbo de la Argentina y sinceramente estamos como un barco sin timón. Y digo esto, ¿por qué? Porque cuando nos hablaba de su nuevo contrato con el ciudadano, vemos que de ninguna manera han cambiado los indicadores. La caída de los argentinos no se ha detenido, tenemos el 36% de pobreza. En mi provincia, en esa Córdoba que quieren mostrar pujante, tenemos el 40% de pobres. Tenemos un dólar doméstico, porque es el que usa la gente, donde sube por las nubes casi a 300. Tenemos por primera vez dicho por la misma vicepresidenta que el trabajo equivale a pobreza, trabajo por debajo de la línea de pobreza, trabajadores. Entonces, ¿de quién es la culpa? Me pregunto yo. Creo que han hecho un gran esfuerzo por instalar un relato, que ya nadie se los cree. Han hecho un gran relato para trabajar obsesionadamente de lograr la impunidad en la justicia, que eso es su agenda, esa es la agenda que los obsesiona, pero que no han puesto las energías para gobernar a la Argentina como corresponde. Por eso, cada día más se desvalúa la palabra del presidente. Cada día más en la Argentina tenemos incertidumbre, cada día tenemos menos previsión. Estos indicadores que hemos manifestado, de ninguna manera lo viene a solucionar este presupuesto. Porque, ¿saben cómo se devalúa la palabra de los argentinos? Con la hipocresía que están demostrando. Porque si realmente la preocupación de todos ustedes, del gobierno, del oficialismo, ha sido la discapacidad, yo me pregunto por qué han generado un tremendo ajuste del 8% comparado con el último presupuesto. Porque si la prioridad es la educación, es uno de los 6 ministerios que más han ajustado, casi un 15 o un 16%. Si la preocupación verdaderamente es el ambiente, no vemos recursos que han aumentado para el Fondo Nacional del Manejo del Fuego, para los parques nacionales, que en nuestra provincia la creación del parque en Cenusa no tiene la partida correspondiente, para la ley de bosque. Si hablamos de que la prioridad es darle los hábitats y vivienda a los argentinos, vemos que le han recortado el 44% al presupuesto para los vallos populares y justamente para el programa de integración que maneja el Ministerio de Desayuno Social. Con esta hipocresía, con esta mentira, se devalúa la palabra, colegas. Por eso estamos convencidos que hay un denominador común que ha llevado al fracaso de este gobierno, que es la falta de rumbo, que es la falta de establecer un plan de decir hacia dónde vamos. Por eso creemos que hoy la Argentina teniendo un presupuesto es mejor que no tener nada. Es mejor darle una ley en la cual establezca una previsión de hacia dónde vamos, para darle certeza a los argentinos. Pero ¿saben qué también? Para encorsetar a un gobierno y evitar la discrecionalidad. Y ¿saben qué también? Evitar la extorsión. ¿Qué hacen aquellos que tienen responsabilidad de gobierno y que no piensan de la misma manera? Vamos a estar poniendo la lupa en cada paso, en cada acto de gestión que haga este gobierno con este presupuesto, porque nuestro rol fundamental es denunciar y controlar cada uno de los actos de gobierno, que este gobierno nacional se tenga que ajustar a este presupuesto mínimo y por eso creemos conveniente que es necesario que haya una ley de presupuesto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada.